¿Cómo están amigos de 360 Femenil? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby. Pues muy contento y muy emocionado porque el cierre de la Liga Femenil se ha puesto mucho más interesante tal vez de lo que podríamos haber pronosticado. Sin duda alguna. Y faltando un solo partido, la verdad es que se está cerrando mucho la brecha o el espacio que había entre los equipos. Todavía hay posibilidades de que se mueva incluso el primer lugar, Toño. Sí, efectivamente, por los resultados que se dieron no estaba quizá en el pronóstico tan claro que América pudiera perder con Pachuca, incluso América siendo local. Y que Rayadas, sin menospreciar la visita a Juárez, se venga con una derrota, también es algo que se sale del pronóstico. Lo único que cumple con la expectativa, habría que ver en la forma, pero por lo menos en el resultado, es que Tigres derrota al equipo de Necaxa. Y eso le permite a Tigres navegar, pero todavía sin un 100% de certeza en el primer lugar de la tabla general. Coincido contigo, Toño. Yo creo que cuando sale el calendario hay partidos que uno presupuesta que puede llegar a perder, pero me parece que tanto el de la América con el de Pachuca, y sobre todo el de Rayadas, con Juárez, me parece que no estaban dentro del libreto, del script, de que podían perderse esos puntos. Ya había venido Juárez, y decíamos, ¿por qué batalló tanto Tigres? ¿Por qué le costó tanto trabajo a Tigres sacar ese resultado? Bueno, pues ahí está la muestra. Ya ha sido un equipo que no es casual, y bueno, lo mostró con Milagros Martínez cuando fue directora técnica, pero lo interesante es que se conserva la tendencia de un equipo de buen nivel. Dentro de los que no están entre los elegidos, es un equipo que está levantando la mano, no sé si para llegar a la final, quizá no tanto, pero sí para dar pelea, y para ser incómodo, y para poder pensar que tenga una buena tarde-noche en un juego de liguilla, y pueda dar un paso más allá de lo planeado. Aparte, estas sorpresas siempre son lindas, Toño, el hecho de que otro equipo dentro de los que siempre tenemos considerados levante la mano y sorprenda de esta manera, me parece que es un plus más para la liga. Recordamos que falta una jornada todavía, esta se va a jugar el día 4 de mayo, el equipo de Rayadas va a recibir a Chivas y Tigres va a visitar a Pachuca, pero América tampoco la va a pasar bien, porque América va a visitar a Juárez, que es el equipo que nos está llamando la atención. Lo bueno, por decirlo de alguna manera, es que ya el mismo día 4, juegan todos los partidos, se termina de jugar esta jornada, y ya vamos a ver bien el acomodo de la tabla. El equipo de Tigres va a visitar a Pachuca, a las 17 horas, el equipo de Rayadas va a recibir a Chivas a las 18 horas, y el América va a visitar a Juárez a las 21 con 10. Entonces, ese día ya vamos a tener la tabla, cómo va a quedar, y seguramente también ya vamos a tener las llaves de cómo se va a desarrollar el inicio de la fiesta grande de la Liga Femenina. Sí, aquí lo interesante son las cosas que todavía pueden pasar, porque en el duelo Tigres-Pachuca, está Pachuca con 41 puntos en segundo lugar, y Tigres con 43 en el primer lugar, es decir, hay dos puntos de distancia, si Pachuca gana, será líder de la competencia, desbancará a Tigres, Tigres con el empate le sería suficiente para conservar el primer sitio. Ahí se da un primer duelo, que es entre estos dos equipos. Pero luego Pachuca también tiene que voltear a ver para abajo, porque Rayadas con 38 puntos, si se combina que Pachuca perdiese con Tigres y Rayadas ganara su partido ante Chivas, llegaría Rayadas a los mismos 41 puntos. Y como está muy pareja la diferencia de goles, simplemente con el que uno gane y el otro pierda, automáticamente Rayadas podría recuperar el segundo lugar de la tabla general. Esa combinación de resultados es muy interesante, yo creo que a las Rayadas les va a interesar mucho que Tigres le gane a Pachuca, mientras ellas intenten hacer su tarea frente al equipo de Chivas, porque esto movería otra vez la tabla general y rezagaría a Pachuca al tercer sitio, porque América ya está fuera de la pelea de los primeros lugares, está en el cuarto con 34, nadie la va a mover de ahí, gane o pierde América, que eso es lo que podría suavizar el grado de dificultad que tiene el partido contra Juárez, que aunque ganara Chivas, llegaría a 31 puntos, a 32 puntos, y el América sigue con 34, y América aunque gane, llegaría a 37 y las Rayadas tienen ya 38, o sea, América no pierde el cuarto puesto, el tema es el 1, el 2 y el 3, ahí es donde se puede combinar muchas cosas. Esos son los que se pueden mover. Hoy por hoy, Rayadas necesita que Tigres le gane a Pachuca, obviamente ellas también hacen la tarea de ganarle a Chivas, para retomar estos lugares acostumbrados 1 y 2 de la tabla. Además, Gaby, Juárez sí necesita ganar, o le sería importante, porque tiene 26 puntos en séptimo lugar, Pumas tiene 25 en el octavo, pero está Toluca con 24 en el noveno lugar, si ahí también se dan combinaciones de resultados, podría quedar fuera, la lógica es que el primero que se va es Pumas, porque está más abajo, pero si Pumas gana, se va 28, si Toluca gana, se va 27, y Juárez quedaría eliminado, sería una lástima que Juárez quiera eliminado. ¿Cómo están los duelos de estos equipos de la parte más baja de la tabla, o sea, de la baja de los que califican? Me refiero a Juárez, a Pumas y a Toluca. Juárez ya sabemos qué es con América. Juárez con América. El día 4 también, pero a las 12 horas, Pumas recibe a Querétaro en Ciudad Universitaria. Entonces, puede ser un partido... Y Toluca. Y Toluca visita a Puebla el día 3 a las 5 de la tarde. Entonces, digo, son partidos complicados, sobre todo para Toluca, que va a jugar a Puebla, que sabemos que es una plaza complicada por el tema de la altura, si bien es cierto, en Toluca también la hay, en Puebla como que todo mundo nos refiere que siente un ahogo como distinto, no solo por la altura, por cómo está ubicado el estadio, porque está como hundido, entonces muchas jugadoras nos han hecho la referencia a ese tema. Entonces, creo que Toluca la tiene un poco complicada. En cuestión de Pumas, pues recibe a Querétaro, pero es en casa, entonces puede tener ahí una ligera ventaja. Yo creo que quien tiene más complicado en el papel sería el equipo de Juárez. Que recibe a América. Y Toluca que visita a Puebla, que en este caso Toluca es el que está tratando de meterse a los primeros 8, porque de momento está afuera. Así es. Entonces, o sea, a lo que voy es todos los partidos que involucran a los primeros 8 o 9 equipos tienen algo muy importante que se están jugando. Si no en el calificar o no, si en el acomodo. En ambas cosas se van a disputar. Sí, cómo van a quedar las llaves y las combinaciones para lo que viene en Illa. No es cosa menor. No, no, no. Va a haber movimientos tanto arriba como abajo. Hoy por hoy, faltando una jornada, no tenemos idea de cómo va a quedar el acomodo. Incluso no tenemos idea de qué equipo va a quedar afuera. Exactamente. Así que vale mucho la pena este sábado estar al pendiente, ver lo más que se pueda de los partidos del femenil, porque se vienen cosas muy interesantes. Pero también tenemos en nuestra querida sub-19. Sub-19 Tigres avanza a semifinales después de ganarle 2 por 1 al equipo de Pumas con goles de Natalia Muñoz y Manei González. Pasan a la siguiente instancia, que son semifinales, y van a enfrentar a Pachuca el día sábado a las 9 de la mañana en la cancha 4 de las instalaciones de Suazua. La entrada es gratuita. También lo puede ver por el streaming de Tigres Femenil. Si quieren ir a apoyar, lo que les decimos siempre, son las jugadoras del futuro de la liga femenil MX. La verdad que Titi González viene haciendo un muy buen trabajo. Lo hemos comentado con ustedes muchísimo. En instancias finales, desde que son sub-17, sub-18, sub-19, vuelven a llegar. Esperemos que este torneo sí se dé el campeonato. Es lo único que le ha faltado a esta categoría. Efectivamente. Pues se vienen cosas muy atractivas, así que no para la emoción, al contrario, y ya desde la jornada previa a la liguilla se está viviendo una liguilla también, porque ahí se están jugando cosas, así que hay que sintonizarnos en estos partidos. No se lo vayan a perder. Hay muchos movimientos. Hoy por hoy no hay nada, nada seguro. Nada más, pues las cuatro de arriba esas están seguras, pero todavía puede haber un movimiento. Por ahí del sexto, séptimo y octavo puede haber todavía movimiento y también saber cómo van a quedar las combinaciones. Y de eso le estaremos dando cuenta en la próxima edición de 360 Feminine. En nombre de todo el equipo de producción de Posta Deportes, le agradecemos como siempre su preferencia, que comente, que comparte este programa, que está en todas las redes sociales de Posta Deportes y también a través de Spotify. Siga las redes sociales de Posta Deportes para que tenga información puntual, minuto a minuto, de lo que acontece en todo el mundo del deporte. Nos vemos en el próximo, Gaby. Nos vemos, Toño. Gracias. Siga las redes sociales de Posta Deportes